Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para su mesa de trabajo, para los oyentes de la obra de la verdad. Nadie podría discutir que no hay en el Plan Nacional de Desarrollo cosas interesantes y medidas que debían tomarse y que no se tomaron desde hace tiempos. Eso está bien, pero también hay muchas cosas que uno no entiende porque están en un Plan Nacional de Desarrollo, como por ejemplo la suspensión de la vigencia del Código Disciplinario hasta el año 2021 porque no le gusta al Procurador General de la Nación. ¿Eso qué tiene que ver con un Plan Nacional de Desarrollo? Y así muchas cosas y muchas críticas que está recibiendo el senador Robledo les dice que es un Plan Nacional de Subdesarrollo. La visión que usted tiene, senadora. Doctor Fernando, queridos oyentes, como el Plan Nacional de Desarrollo toca todos los sectores de la vida económica y social del país, pues también así incluye diferentes temas. Fíjense que el plan no solo toca temas propiamente económicos de la hacienda pública, sino que toca temas de la educación e incluye en su articulado, aparte de las bases que tiene la visión general en su articulado, toca temas de fortalecimiento financiero a la educación superior, que fue el compromiso de que la base de las universidades hubiera IPC más 4.5 el otro año, IPC más 4.65 en el año siguiente y en este año IPC más 4 por ciento. Esto toca temas en el caso de la salud donde le da unos dientes a la superintendencia de salud para que siga su labor de inspección y vigilancia y donde habla del giro directo a las instituciones prestadoras de salud y donde habla también, además del giro directo, un tema que fue compromiso de campaña del presidente Duque, que es poder hacer la ley del punto final en materia de aquellas responsabilidades que se asumieron, que no hacen parte del POS y que hay que conciliar para poner las cuentas en el sector salud. Pero también hay temas en deporte y aparecen, por ejemplo, los incentivos a aquellas empresas de personas que den becas para los deportistas, pero también hay temas en el sector de tecnologías, de la información y las comunicaciones para que lleve la televisión a aquel por ciento del país donde hoy no la cubre, la televisión abierta, radio difundida. Y hay temas en transporte para permitir la articulación de los diferentes modos de transporte. En fin, doctor Fernando, precisamente por esa visión que los planes de desarrollo, no solo este, todos los planes de desarrollo han tenido, se toman decisiones sobre diferentes sectores. A mí se me parece que es un plan que quedó coherente, que es un plan que quedó bastante bueno como todo. Hay cosas que a uno no le gustan, pero bueno, somos en la Cámara casi 170 representantes y en el Senado 108 representantes que ahí pues hay todo un debate y no siempre quedan todos los temas que uno quisiera que estuvieran. Pero en general yo tengo que decir que el plan de desarrollo mantuvo su coherencia con la base que presentó el gobierno, el presidente Iván Duque. Adicionalmente a ello, que fue un plan que tuvo una participación amplia del Congreso, además de que en su construcción hubo más de 32 talleres en todo el país, con 7 mil personas que participaron. Solo los congresistas tuvimos nueve foros regionales, seis reuniones de ponentes para el primer debate y cuatro sesiones conjuntas para el segundo debate, ocho reuniones de ponentes. En Cámara duró tres días, casi 40 horas de sesión en la Cámara de Representantes. El Senado mucho menos porque se decidió acoger el articulado que venía de la Cámara. Entonces yo tengo que decirle a los colombianos que nos escuchan que realmente es un plan que resta los principios fundamentales que planteó el gobierno el presidente Iván Duque, que recogió las discusiones tanto en las regiones como con el Congreso de la República y que es un plan de mil noventa y seis billones de pesos que va a apostarle a que haya, que se logre, que se avance con legalidad, emprendimiento y equidad en el país. Sin ser perfecto, como no lo hicieron en ninguno de los planes anteriores, pero quiero decirle que es un plan que quedó bastante bien estructurado. Bueno, a ver, senadora, o el desarrollo económico es todo o el desarrollo económico no tiene un objeto preciso. Si el desarrollo económico tuviera un objeto preciso, uno pensaría que temas como la salud y el deporte, siendo vitales para el país, nadie discute su importancia enorme, pero que tienen que ver con un plan de desarrollo o el plan de desarrollo lo cubre todo, en cuyo caso es bueno que lo sepamos para que no nos hagamos la ilusión de quienes tenemos algunos estudios sobre desarrollo económico que esto es para desarrollo económico, esto es para todo, para todo. ¿El plan de desarrollo económico es para todo, entonces? Pues, Fernando, ya las nuevas teorías del desarrollo claramente incluyen el desarrollo humano. Y hoy en nuestro país, si hay algún tema sensible, es el tema, por ejemplo, de la calidad del aire y sus efectos sobre la salud. Hay un tema que es fundamental para este desarrollo humano, que es el tema de que efectivamente se preste con calidad al servicio de salud. Y entonces esos son temas que están incluidos dentro del plan. Por todo el tema medioambiental, ¿quién lo discute hoy como un tema fundamental en el desarrollo económico de los países? ¿O quién discute cuando ha sido ya un gran avance de las teorías del desarrollo, el tema de la educación como palanca para el desarrollo? Y por eso aquí, en materia de educación, si hay algo que es fundamental, es que los niños desde su primera infancia tengan una buena alimentación escolar, reduzcamos significativamente la desnutrición o la malnutrición, ambos son las cosas, y adicionalmente a ello, que miremos seriamente el tema de la educación superior como jalonador del crecimiento. Y ya nadie discute también en la teoría del desarrollo la importancia del transporte, porque contribuye con más del 1% al crecimiento del Producto Interno Bruto. Se dice que cuando se le apuesta un peso al sector transporte, su factor multiplicador es muy importante. Entonces, todos estos sectores, de una u otra manera, tienen un impacto significativo sobre el crecimiento. Y a eso es lo que el plan estaba apostando. Por ejemplo, ¿cómo va a ser importante el tema de la lucha frontal contra la corrupción? Que hay unos temas importantes en el plan cuando sabemos que la corrupción se drenan entre algunos. Algunos estiman que se puede perder alrededor de unos 40 billones de pesos o del contrabando que, según la DIAN, se pueden estar perdiendo los puntos del Producto Interno Bruto. O la minería ilegal, que también trae el plan un tema para la formalización minera y para el apoyo a la minería artesanal, cuando sabemos que todo lo que se vaya por la ilegalidad son recursos que dejan de estar en el corriente normal de la economía. Entonces, doctor Fernando, la visión integral que hay hoy del desarrollo entre lo social, lo propiamente económico, es muy importante. Y de hecho, hay temas ya hoy que contribuyen mucho al desarrollo, también como los temas políticos. Si bien aquí estrictamente, no decir uno que hay unos temas en ese sentido, pero sí hay un reconocimiento, una visión integral y por eso este plan de desarrollo no solo le apunta al emprendimiento, al desarrollo productivo, sino a todas aquellas variables que contribuyan a que la economía pueda crecer. Fíjese, Fernando y queridos oyentes, que este plan de desarrollo le está apostando a que nuestra economía pase de tener hoy entre 7 y 8 mil dólares de ingreso a 25 mil dólares de ingreso a las vueltas de unos años, a dejar de crecer alrededor del 2.7 por ciento que creció el año pasado, a ver si podemos superar crecimientos del 4.5 por ciento sostenido para que esta economía comience a tener ingresos superiores y empleo digno. O a generar, bajar esa tasa de desempleo que se ha aumentado en los últimos meses y es el restago del gobierno anterior de la falta de confianza para invertir en el país y poder tener tasas de crecimiento de la economía y tasas de crecimiento del empleo importante. O la equidad, este plan de desarrollo está apostándole a que se reduzca la inequidad. Hoy el coeficiente de Gini que mide la inequidad por el ingreso nos está mostrando que Colombia está dentro de los dos países de América Latina con mayor inequidad. Entonces, yo lo que veo es que claramente dentro de esa visión integral el plan de desarrollo tiene apuestas no son completas, no son perfectas, ya habrá otras políticas públicas que habrá que desarrollar, pero sí me parece importante que es un avance y además responde a los compromisos del gobierno del presidente Duque. No pretenda aquellos que no votaron por Tuque, que ni votarán por Tuque porque tienen una visión de la economía y del país diferente, que este plan responda a sus intereses. Ahí lo dijo el senador Petro en el debate, por supuesto, no podía cogerle lo de la Colombia humana porque los 10 millones de colombianos se votaron por Tuque lo hicieron precisamente porque no compartían la visión de país y la visión de la economía que tenían ellos. Si por ello fuera se acabaría la gran empresa, se acabaría ese desarrollo productivo y competitivo basado también de generadores no solo de pequeños y medianos sino también de gran empresa y la iniciativa privada se vería golpeada. Entonces, lo que hay que entender es que aquí estamos con visiones de países diferentes, una visión de Colombia, aquí reafirmamos la importancia de que haya iniciativa privada, que haya libre empresa con responsabilidad social, de que la educación sea una fuente fundamental de crecimiento, donde la salud y especialmente esa salud ligada con una buena calidad del aire, con una buena alimentación, esa salud pública es fundamental también para el crecimiento donde los sistemas de transporte, todos los sistemas de transporte son fundamentales y donde la agroindustria y el sector rural son claves, eso parte de lo que trae este plan de desarrollo. Bueno, senadora, como uno se pasa la vida aprendiendo, hemos aprendido. Quiere decir que el plan de desarrollo es el plan que lo contiene todo, todo sin excepción ninguna, porque dígame cuál sería el tema de política social o de política en cualquier sentido que no tenga efectos económicos, negativos o positivos, ninguno. Luego, la ley del plan no tiene una materia específica en relación con una cosa que llamamos otrora desarrollo económico, sino que tiene que ver con todo. Entonces, entendámoslo así, la ley del plan es la ley donde cabe entero un proyecto político presidencial. Todo lo que pueda referirse a la política cabe en la ley del plan, lo hemos aprendido, no lo sabíamos, pero pues esa es la nueva teoría y desde luego esto no es nuevo. Esto de que hay muchos asuntos de carácter social que tienen gran efecto en la economía, pues eso no es nuevo. ¿Qué es el subdesarrollo? Es un problema cultural. ¿Eso hace cuánto lo dijeron? Eso no lo están inventando ahora. Eso está dicho desde hace mucho tiempo. No puede haber desarrollo económico sino con altos niveles de educación y desde luego con buenos niveles de transporte y con nuevos niveles de seguridad. Todo, todo, todo cabe en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo hemos entendido y lo entendió hacia el Parlamento que aprovechó para meterle un mundo de cosas que yo no sé si ya están cuantificadas porque usted habla de más de un billón de pesos, billón, billón de los de verdad y uno se pregunta, bueno, ¿y ese plan con qué coincide? ¿Con qué esquema tributario coincide? ¿Con qué esquema de desarrollo económico? ¿Con qué niveles de crecimiento? Esos son los temas específicamente económicos que en el plan estarán comprendidos de alguna manera. No sabemos exactamente dónde y cómo sino que el plan lo contiene todo. ¿No es cierto, senadora? El plan contiene muchos de estos temas, doctor Fernando, que contribuyen al crecimiento. De hecho, la Corte Constitucional cuando se pronunció por allá en el 2012 sobre la ley del plan de desarrollo del primer gobierno del Juan Manuel Santos, ahí especificó algunos temas que no podían ir en el plan y aquí se explicó muchísimo precisamente de algunos temas específicos que no podían ir, pero en general, doctor Fernando, si vemos este plan de desarrollo y sus capítulos de una u otra manera, yo diría la gran mayoría responden a ese propósito de que este país sea un país que tenga un crecimiento económico sostenido, que genere empleo digno, que sus exportaciones vuelvan a crecer, entre otros temas. Por supuesto, hay cosas muy puntuales, una que otra, que son las de menos que se incluyeron aquí en el plan, pero es el debate también normal en el Congreso de la República, el debate normal. El Congreso, por ejemplo, doctor Fernando, le digo un artículo que quedó en el plan que en la ley de financiamiento no pasó, no pasó porque en la discusión no se aprobó, pero pues aquí dentro de la discusión que tuvo el Congreso saclió adelante que era pasar el arroz de consumo humano de excluido exento, eso en la ley de financiamiento por su impacto no pasó aquí dentro de la discusión que se dio en el Congreso quedó en el plan del apoyo. Hay temas muy específicos que quedaron aquí, otros que se sacaron, por ejemplo, hubo un tema que sacaron en el último debate en Cámara que a mí me dolió mucho porque yo sí creo que el país requiere que se haga una revisión de esa cantidad de comisiones que hay para optimizarla. Hay ministros como el ministro de Hacienda que no tiene tiempo para ir a tanta comisión y convite a los que pertenecen, creo que son de 20 entonces se había propuesto un artículo entre esa racionalización de la administración pública que se revisara también ese tema, ese se cayó por ejemplo en la Cámara pero bueno esa es la discusión en el Congreso de la República se eliminaron en Cámara nueve artículos que venían en la ponencia original, no se aprobó ningún artículo nuevo, lo que se aprobaron fueron modificaciones artículos existentes con lo cual queda el articulado con 340 artículos y las bases del plan se enriquecieron muchísimo en el debate en el tema que usted habla específicamente de la entrada en vigencia al código yo esos son de los temas digamos muy puntuales que digamos que se aprovecha se aprovechó para meter ya tocará si por unidad por unidad de materia el tema debe continuar o no ese tema ya le tocará a la corte constitucional decidirlo en el plan también hubo un artículo que se sacó último momento que era el artículo de los fondos de compensación de productos del sector agropecuario que buscaba que tanto los importados como los nacionales compensaran o hicieran parte del beneficio eso al final lo sacaron en las discusiones en la Cámara de Representar entonces dentro de esa dinámica que fue muy rica en la Cámara de Representantes donde prácticamente tengo que decir ahí el presidente Chacón hizo una labor seria una labor responsable de debate sobre los artículos creo que ahí se enriqueció muchísimo el plan con las precisiones y de ahí es donde sale mucho se modificaron muchos artículos se precisaron otros y salieron nueve que estaba dentro del plan de desarrollo en Senado lamentablemente nos tocó por el tiempo debido a que hasta hoy había plazo asumir el artículo que venía de Cámara bueno y los los aranceles a textiles y a y a confecciones con lo que estamos totalmente de acuerdo como medida económica pues también caben en el plan así la constitución diga que hay otra manera como se se definen como se ponen los aranceles pero cabe todo cabe todo y esa es la ley más importante y es una ley donde cabe todo de manera que cuando una cosa es todo pasa por no ser nada ¿cómo se define ahora el desarrollo económico? pues imposible los profesores que dictan esa cátedra van a tener que escoger otra cátedra distinta porque el desarrollo económico tiene que ver con todo tiene que ver con el derecho penal tiene que ver con las comunicaciones tiene que ver con la infraestructura tiene que ver con todo entonces eso una nueva noción de las cosas no la estamos discutiendo simplemente la estamos anotando que se vuelve tan amplio tan elástico el mundo del desarrollo económico que lo comprende todo que pierde entonces su carácter específico y desarrollo económico es todo lo que quiere decir que al mismo tiempo no es nada nada específico pero es todo y todo tiene relación con la economía pues ni más faltaba que no la tuviera sería prácticamente un imposible hasta la decisión del procurador que nos parece a nosotros pues bastante curiosa grotesca casi tiene que ver si se apura bien tiene que ver con el desarrollo económico porque el procurador dirá que para estar en la JEP necesita un equipo de procuraduría extraordinario excelente y no se puede entretener en otros temas como la el derecho disciplinario que también tiene relación con la economía en fin aprendemos todos los días aprendemos y seguiremos examinando este plan de desarrollo que le podemos cambiar el nombre dice plan político general del país pudiera ser para no entrar en confusiones pero doctor fernando yo sí creo que de todos modos si usted mira incluso ya cuando los últimos teóricos que tienen mucho que ver con el desarrollo como a Martín hay temas que juegan un papel fundamental hoy en el desarrollo como el tema como el tema político yo creo que la importancia del plan lo que más lo que más quiero resaltar es que recoge los las propuestas de campaña del presidente Duque que las materializa y que reconoce que el plan trae la visión general y unos artículos pero hay que desarrollar una cantidad de leyes que no que no las tenía por qué recoger el plan aquí no aquí no hay por ejemplo aquí el tema pensional reforma pensional como tal no hay que aquí se quiso decir aquí lo que hay es que se reconoce es necesario que esas personas que no hayan aportado el número suficiente de semanas sobre todo esos pequeños puedan tener un subsidio de BEP pero la reforma pensional no está en el plan si hay que hacer una reforma al dinero no está en el plan si hay que hacer seguir la reforma al sector salud no está en el plan el plan lo que hace es introducir una visión general y unos artículos que le van a ayudar a sacar adelante unos temas pero realmente la labor del congreso sigue y siguen todas las comisiones es que aquí se quiso decir que era que ya el congreso no iba a tener nada que hacer ese es el discurso que uno que se da pero si ustedes se ponen a ver son artículos porque es que el plan tiene tres componentes la base donde está la visión y la el segundo que es el plan plurianual de inversiones y el tercero que es el articulado específico y realmente el articulado específico contribuye a esa materialización de los compromisos de campaña pero hay que seguir en la agenda legislativa y enriquecerla y de hecho el gobierno presidente Duque va a presentar un paquete en diferentes temas para seguir adelante claro porque un plan nacional de desarrollo entendido de esta manera debiera tener unos 150 mil artículos pues todo el código civil el código de comercio todos los códigos y todo el orden político y social de la nación podrían caber en el plan nacional de desarrollo pero pues no no cabe tanto en la discusión de una ley entonces le metieron y le metieron y le metieron cosas que pues cada uno justificará y explicará diciendo que tienen que ver con la economía como todo en últimas tiene que ver con la economía senadora muchísimas gracias por darnos estas explicaciones cada uno sacará sus conclusiones pero la ley del plan ya es ley del plan y es ley que está por encima de cualquiera otra ley que nadie intente modificarla porque es una ley de un carácter y de un valor especial senadora María del Rosario Guerra muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad a usted doctor Fernando mil gracias buen día